Ahí los ven rompiendo el vidrio de una pintura. Son dos manifestantes del grupo de protesta contra el cambio climático, Just Top Oil, que rompieron este lunes la cubierta de vidrio de una pintura que había sido previamente dañada por las sufragistas. La pintura del siglo XVII de Diego Velázquez fue cortada por la sufragista Mary Richardson en 1914, aparentemente en protesta por el arresto de una de las líderes del grupo que hacía campaña por el derecho de las mujeres al voto. Los dos manifestantes gritaron en la Garelía Nacional de Londres sobre la necesidad de simplemente detener el consumo de petróleo. En julio, el gobierno dijo que concederían más de 100 nuevas licencias de petróleo y gas en el Mar del Norte y la nueva legislación sobre futuras rondas va a ser establecida este martes, cuando el rey Carlos III describa la agenda legislativa del gobierno al inicio de una nueva sesión parlamentaria.